Mi nombre es Sonia Urbina, tengo aquí mi negocio, mi pulpería, y estoy haciendo otro préstamo, bueno ya había hecho un préstamo anterior, pero yo necesito otro préstamo, el préstamo anterior fue invertir en mi negocio y ahora necesito otro para poder llenar más e invertir, hacer una inversión grande y seguir adelante y esperando en ustedes que me apoyen porque necesitamos de su apoyo para poder seguir hacia adelante nosotros y le agradecemos mucho que ustedes nos brindan siempre su atención y gracias por la oportunidad que ustedes nos dan a nosotros y nosotros seguir hacia adelante con nuestro negocio. Gracias.